La Guardia Civil, en el marco de la Operación Vitreo, ha desmantelado en Murcia una organización criminal dedicada a la introducción de grandes cantidades de hachís por vía marítima y su posterior comercialización internacional. Se ha detenido a los nueve integrantes españoles y marroquíes de entre 21 a 46 años y residentes en Almería, Málaga, Barcelona y Murcia, a los que se les acusa de delitos de tráfico de droga y pertenencia a organización criminal. Además, han incautado 1,2 toneladas de hachís. La operación se inició cuando la Guardia Civil detectó en un puerto del Mar Menor una embarcación neumática de las denominadas planeadoras, que cuentan con una gran potencia y maniobrabilidad sobre el agua y que son generalmente utilizadas como medio de transporte para la droga procedente del norte de África. Por ello, se inició la correspondiente investigación con la finalidad de esclarecer la presencia de este tipo de vehículo y su posible vinculación al tráfico de drogas. De la investigación final, se desprende que la organización criminal desmantelada adquiría grandes cantidades de hachís en el norte de África y que tras manipularla y ocultarla en embarcaciones, la transportaban hasta Murcia desde donde era distribuida al resto de España, Francia y a otros países del centro de Europa. Los detenidos junto con la droga prendida, los efectos incautados y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición del juzgado de instrucción número 1 de Cartagena.